CULTURA Mónica Elorza Martínez, coordinadora de los talleres de danza en el Centro Cultural del Palacio de la Cultura, hace la cordial invitación al segundo encuentro de danza clásica y contemporánea a realizarse el viernes 9 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Chicote en cambio. Este año venimos, somos seis centros, el año pasado comenzamos con tres, pero ahorita vienen las chicas de Calpulalpa, las chicas de Goyotlipan, vienen de Tlaxco, vienen de Guamantla, vienen de Santana y venimos nosotros. Vamos a ser una banda, pero va a estar muy padre porque va a ser una gran convivencia entre todas las niñas que estudian danza en el Estado. Cada centro cultural del ITC presentará su propia propuesta, que va desde montajes clásicos de temporada como el Cascanueces hasta la interpretación de melodías actuales. El límite son 15 minutos por centro cultural, porque somos muchos, así nos vamos a aventar hora y media, imagínate. Entonces, la propuesta es variadísima, hay dos centros culturales que traen su programa, que tuvieron que presentar para becas de Conaculta y cosas así. Nosotros de Tlaxcala, que para variar estamos bien locos, entonces hacemos todo lo que se nos ocurre. La sugerencia para las madres y padres de familia, si tienen pequeños que se interesen por la danza, los lleven y reafirmen su gusto. La cita es viernes 9 de diciembre, Teatro Chico Tengal, segundo encuentro de danza clásica y contemporánea. La puerta se abrirá a las 5 y media de la tarde para iniciar en punto de las 6. La entrada es libre. Para el tema de noticias, Edith López.